se aplican los mecanismos constitucionales. Gracias, Pablo, querido. Gracias a vos. Bueno, empezamos la discusión, que es una discusión fuerte, ¿no?, para este viernes, pero que está bueno dársela con tiempo. Ahora vamos, Pablo, con el tema del gas y todo lo que esto dice, y la economía y lo que esto está pasando. Pero, Rucavo, usted formó parte de varios gobiernos. ¿Qué está pasando? Usted conoce cómo funciona el poder. Usted conoce cómo funciona el poder. ¿Qué está pasando? El presidente está como en el tango. Solo fané descangallado. No lo quiere nadie, no lo defiende nadie. Se equivoca en todo momento. Perdió la sensibilidad social. Cuando hablamos del gas, él hablará en el tema económico, en lo chiquito, pero en lo inmenso. Las garrafas de gas, que llegan a millones de hogares humildes. ¿Van a estar este invierno? Porque cuando dice la vocera que va a haber gas, es mentira. No compraron los bancos de gas. Entonces, un presidente que se aleja del dolor de la gente, que cuando le preguntan sobre Malvinas, dice que está seguro que no son inglesas. No, viejo. Estamos seguros de que son argentinas. Tenemos ese video, ¿no? Mientras va planteando Rucauf. Me avisa, ¿no? Porque yo cuando escuché la declaración del presidente, dijo, bueno, yo estoy seguro de que no son inglesas. Si lo tenemos, lo tenemos. Si no, estoy seguro de que no son inglesas. Quedó ahí a mitad de acá. ¿Viste? ¿Qué sé yo? A ver. Nosotros vamos a insistir, por la vía diplomática, que la Argentina recupere los derechos de soberanía sobre esas islas. Lo único que tengo claro es que inglesas no son las Malvinas. Eso sí lo tengo claro. No tiene ningún vínculo. Ahora sí tiene un vínculo claro con Argentina. Una nota con la BBC, que obviamente la ven los ingleses, que han planteado permanentemente siempre el principio de autodeterminación. Por esto es grave el planteo. Los ingleses quieren hacer en Malvinas lo que Putin hizo con Lugat y Donetsk. Es decir, una república de la falta. Por eso un presidente y un canciller tienen que ser muy cuidadosos con las palabras. Yo creo que el presidente no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo. Esta guerra, él cree que está por terminar. Yo les puedo asegurar que le han dicho que está por terminar y que el precio del gas va a bajar. Esto no es así, presidente. Es una de las hipótesis que maneja en este momento el Ministerio de Economía. ¿En serio? Así es. El Ministerio de Economía, entre las cosas, cruza los dedos. Guzmán y el equipo técnico que asesora Guzmán, espera que la guerra termine como una de las opciones. Esta es una más adelante, te voy a contar más. A ver, estamos dependiendo de que la guerra, o sea... No solamente, no solamente. Lo ponen una variable importante. No solamente, no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo. Porque la guerra, obviamente, no va a terminar. No va a terminar. No va a terminar porque... ¿Qué está pasando con la guerra? Y porque Putin está aislado, perdió 15.000 efectivos, lo mismo que perdió Unión Soviética en 9 años de Afganistán. No le dicen la verdad. No va a hacer ningún acuerdo porque él adentro sí se prestigia con su pueblo. Viene el 9 de mayo, que es el día de la victoria. Él la va a festejar igual pase lo que pase en Ucrania. Pero, además de este problema, el gas es un mecanismo de recambio a nivel mundial porque viene atrás del reemplazo del carbón y atrás del reemplazo de las centrales nucleares. Entonces, nadie le dice, la política exterior argentina no le informa al presidente de que estos riesgos son muy grandes y que hay que salir a comprar ya el gas para este invierno. Han comprado muy pocos barcos y no cerraron el acuerdo con Bolivia. Acá quiero hacer un punto para después volver a la política, que es lo más importante, del gobierno, que es lo más importante. ¿Qué está pasando con el gas, Pablo? No solo con el gas, Luis. La Argentina, y esto es algo que encendió la alarma realmente y muy profundamente en el gobierno. Sí, tiene razón lo que dice Rucas. Sí, pero te cuento una parte de la historia. La parte que yo te voy a contar es un poco más grande y un poco peor, si me permiten el término. Yo pensé que no había... ¿Qué pasa? Bueno, ojalá... Alberto Fernández, ojo, Alberto Fernández, que es el último optimista en el gobierno, a diferencia de Cristina Kirchner, cree que lo puede manejar. Concretamente hoy tenemos tres cosas que faltan y van a faltar cada vez más en la Argentina. A ver. Por un lado, faltan productos en las góndolas. No sé, voy a hacer la gran Luis Majul, no sé si tenemos alguna imagen por ahí. Hoy es viernes, pues sucede con la tenera. Ahí está. Esa foto fue tomada por un reportero gráfico de La Nación hace aproximadamente 10, 12 días. Esto es la góndola de un supermercado. Después se resolvieron estos problemas. Esto, insisto, Ciudad de Buenos Aires hace aproximadamente 15 días. Perdón. Cada tanto me mandan de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, yo no sé si me lo mandan cuando están reponiendo, ¿no? Pero hay, o sea, hay un montón de góndolas vacías. Hay cada vez más cosas que faltan en la Argentina. Les voy a decir, me voy a poner mínimamente técnico, no se asusten, pero hay una cosa que se llama precio y otra cosa que se llama cantidad. El gobierno puede controlar el precio o puede controlar la cantidad. Las dos cosas juntas. Perdón que quiero seguir en esta línea, le pido a la producción, si lo tiene eso, yo creo que lo he mandado, quizá no lo mandé, si no lo voy a mencionar. Me acaban de pasar un paquete de hierba de 100 gramos. Sí, el pocket. Están empezando a vender más que los paquetes de hierba de medio kilo, de un kilo, tú me dices que sí, hierba, un paquete de hierba de 100 gramos. No tapemos la marca. Bueno, igual si mostramos ya sabemos de qué se trata. Pero bueno, es un paquete de hierba muy conocido, que lo están vendiendo a 100 gramos y están vendiendo más paquetes de 100 gramos que de medio kilo, de un kilo. Y además, y además se están pagando alimentos con tarjeta de crédito y después eso se cancela con un crédito personal. Esto es un dato, punto uno. Eh, bebe, bebe, listo, sacá la marca, ya está suficiente, de 100 gramos. Punto dos, punto dos. Hay imágenes de estaciones de servicio sin gasoil y sin nafta. Mira, esto es tremendo. ¿Y por qué digo que es tremendo? No sólo para la persona que no puede cargar nafta, sino porque esto dinamita todos los planes de Alberto Fernández. Ahí lo tenemos. Esto es una imagen de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Pero hay más, hay más de esto. ¿Por qué digo que esto dinamita cualquier expectativa de Alberto Fernández? Porque para que le vaya un poco mejor al presidente, la economía tiene que crecer. Perdóname la metáfora, se está quedando sin energía realmente la economía para crecer. Y te la termino con esta. Ayer en esta mesa decíamos que iban a cortar el gas natural comprimido, el gas que usan los autos. ¿Qué pasó hoy, Luis? Cortaron el GNC. Es una muestra chiquitita de lo que puede venir. Hoy lo cortaron por otro motivo, pero te muestra que el sistema está realmente finito. Si no hay gasoil, tampoco va a haber productos. Claro. En la ciudad y en las góndolas. Y los precios van a subir. Y los camioneros se van a enojar. No, ya están enojados. Hoy la PATAC, que es la primera asociación de transporte de carga, mostró que hay 150 localidades con intermitencia en el suministro. Es decir, llega el camión... A ver, vamos despacito. Localidades con intermitencia en el suministro de qué? De gasoil. Es decir, un camión carga, le dan cupo entre 50 y 100 litros, y cuando tiene que hacer el próximo tramo, se vuelve a encontrar con el mismo inconveniente y está ya tardando muchísimo más días de lo que debería tardar para llevar un insumo. Y a mí me denunciaron que le están cobrando en negro en muchas estaciones. Le dicen que le dan 80 y le cobran 100. Bueno, perdón. Necesito, por favor, darte otro dato. Había un... No puedo decir quién era, pero había un personaje muy importante de la vida política argentina que venía de Brasil a Misiones. Levanta el teléfono y dice, ¿dónde puedo conseguir nafta negra porque no me venden las estaciones de servicio de Misiones? ¿Cómo nafta negra? Por el mercado secundario, contrabando. Bueno, está bien, perdón, no compré nunca nafta negra. Ah, pará. Bueno, yo tampoco, pero conozco de qué se trata. Nafta blue. Nafta blue. Nafta blue. El tema es que el gasoil se paga en el mercado interno 120 pesos. En Brasil, ese mismo gasoil lo pagan 270 pesos. En Uruguay 220 pesos y en Paraguay 160. Quiere decir que lo que están haciendo es le dan prioridad al transporte de carga extranjero porque lo compra mucho más barato. Entonces se está quedando sin transporte de carga el argentino. Eso es el lugar de frontera. No, no, claro. No, y además... Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, debería estar a un precio mayor para tener la cantidad. A mí también me encantaría vender barato. El problema es que no tengo nada que vender. Exactamente. No, y además... ¿Cuánto va a cobrar un camionero en poco tiempo más para transportar la mercadería? Tiene que cobrar mucho más de lo que está cobrando si no, no puede trabajar. Hoy, ¿cobrando por el servicio? Claro, porque cobran por volumen. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en verlo a Moyano armando un conflicto de camioneros? O sea, que sobre llovido, mojado. ¿Moyano quién? ¿Hugo? Pablo... No sé, cualquiera. Bueno, porque está... No, mirá que ahora van para bandos distintos. Sí, pero el tema... Yo creo que acá está un nivel de descomposición tanto que cuando los camioneros empiecen a decir no puedo transportar, no se van a poder poner de otro lado que el del lado de los camioneros si no dejan de representarlo. Lo que dice Rucauf es muy importante porque yo hoy hablé con un alto dirigente del sector de transporte y una de las cuestiones que evalúan es llamar un paro total de transporte porque dicen no podemos trabajar así. No podemos sacar un camino. Volvamos a lo político un segundo, Pepe. Con este panorama que planteamos, nosotros planteamos... La economía, ¿no? Falta de gasoil. Estamos planteando una posible... ¿Por qué está planteando un posible paro de los mollanos? Es que lo tengo que decir. Paro del sector de transporte. ¿Por qué? Porque ellos dicen no podemos sacar un camión que no sabemos cuándo va a volver. No podemos seguir trabajando así. No, bueno... Alguno planteó ir a un paro general. Yo entendí esto. Voy a cargar nafta. Hasta que no se resuelva... Te ganan un cupo. Te quedás a mitad de camino y no volvés más. Gasoil. Y entonces, ¿y la situación política? La situación política empeora porque naturalmente acá lo que ocurre es que desde el lado del kirchnerismo ven que el presidente no reacciona, que está no cao, solo Farid Escangallado, como te decía hace un rato, y entonces dentro de poco le van a decir sos vos el que tenés que irte, no los ministros. ¿Cómo? Y eso le van a decir. ¿Ustedes creen que hay alguna duda de las cosas que vienen diciendo los kirchneristas? Los únicos que están defendiendo al presidente son los de la oposición que quieren mantener la institucionalidad, pero adentro del gobierno están hartos del presidente. ¿Ustedes vieron a alguien que lo defienda? No, está bien. No lo defienden porque están, me parece a mí, porque están apostando a quien está mejor en la interna, supongo. No, no lo defienden porque no reacciona. Pero hay algo de Alberto que fracasó. Hay algo... Alberto tuvo un mini plan en las últimas tres semanas, que fue acercarse a Cristina Kirchner. Por eso ponía una mejilla, le pegaban y ponía la otra. Bueno, eso fracasó. Le pegaron tanto bife que se corta el hilo. Bueno, a ver. Si se corta el hilo, por lo más fino, a la vicepresidenta no le va a ir bien. No, por supuesto. Y a Massa tampoco le va a ir bien. Pero lo que tiene que hacer el presidente es reaccionar y gobernar, Luis. ¿Pero qué significa eso? Darse cuenta de lo que está pasando, darse cuenta de lo que sufre la gente, el invierno que se nos viene encima, que se le viene a los más humildes, que se le viene a la clase media, se le viene a todo el mundo. ¿Podemos volver un segundito al Mundial vinculado con la economía? Ah, bueno, Toti, está bien. Así nos calma. Vinculado con la economía. ¿Qué trajiste, Damián Dipache? Bueno, sos futbolero vos, ¿no? Me encanta el fútbol. Estamos bien, ¿no? En el sorteo. Estamos bien en el sorteo. Y ¿sabés qué nos tocó? Desde el punto de vista económico, países que son relativamente pobres, como México y Polonia. ¿Por qué lo digo Polonia? Porque es Europa del Este. Bulgaria, Rumanía. Estás hablando de la economía ahora, ¿no? De la economía, sí. Entonces, hicimos, desde el punto de vista económico, en la zona, ¿Argentina clasificaría? Y tomamos diferentes variables económicas para poder compararla con la gente... Ah, llevaste la analogía a... El fútbol a la economía. Exactamente. Pero bien, bien profundo. Exactamente. Bueno, ahí sí lo podemos ver en placa. Ahí, fíjate que en la zona de Argentina pusimos el Producto Bruto Interno per cápita. Arabia Saudita es de 19.996 dólares. Primero en la tabla. ¡Guau! Polonia, 15.699, clasifica. Argentina, esto es a 2020, era de 8.574 dólares y México, 8.404 dólares. Nos fuimos a la primera ronda sin jugar. Quedaría fuera, sí, no. Quedaría fuera. Quedaría fuera del Mundial. En esta zona quedaría fuera del Mundial. Vamos a ver otra variable que tomamos, que es la inflación. Arabia Saudita, y me llamó la atención, 1,6%, se aceleró en el primer semestre de 2021, después bajó fuertemente la inflación. México, México, 9,8% de inflación. Polonia, 21,3% y nosotros estamos en 52,3%. Estos son datos de febrero de 2022. Es actual estos datos. Argentina, último en la tabla, queda fuera del Mundial. Inflación fuera del Mundial. Vamos a otro dato elocuente, que es el índice de competitividad de estos países. Fijate el ranking. Arabia Saudita, primero, puesto 36. Polonia, puesto 37, le sigue. Perdón, cuando juguemos contra Arabia Saudita lo voy a mirar de otra manera, ¿viste? Porque uno lo mira de manera... Sale primero, muere después. México, 48, en el ranking de competitividad. Argentina, 83, último, no clasifica. Y el último, el más, digamos, sensible, pobreza. ¿Cómo están en la tabla de posiciones? Polonia es del 14,8% la pobreza. Arabia Saudita tiene una distribución muy mala. Fijate que es 33% de pobres y no son datos oficiales. Tuvimos que buscar otras fuentes porque no están publicadas en el Banco Mundial. Argentina con 42%, México con 43%. Estos son a datos de 2021. Impresionante. Quedamos fuera del Mundial desde el punto de vista económico. Enseguida lo vamos a sumar a Toti Flores para hablar de lo que pasó. El piquete más largo del mundo, Toti Flores. El piquete más largo... Estamos en la línea de los récords. Y encima discutir con la mitad del gobierno a favor...